Aquí estamos, seguimos en el Adobe Summit 2018 aquí en Londres. Ahora estamos con Manuel Rodríguez Paez, que es en Adobe, Iberia Head of Adobe Advertising Cloud. Llevas un poco la nube, la nube de apurcidad, si no puedo decir en español, ya sé que suena peor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Cansado ya, ¿no? A estas horas de la tarde, pero bueno, me imagino que mucho trabajo. Bueno, estas ferias son siempre muy intensas. Muchas reuniones, me imagino, ¿no? Muchas reuniones, mucho trajeteo. Está pendiente de los clientes, bueno, ir también a las distintas presentaciones, prepararte también, en mi caso, la presentación que tengo que hacer mañana. Bueno, a la vez que llevas el trabajo del día a día que no se para, bueno, pues sí. A tope, ¿no? Muchos clientes españoles este año, ¿no? Me decía antes Julián, ¿no? Alguien me lo decía, o gente también que he estado hablando ahí en el estante de acento, ¿no? Que muchos españoles, más que otros años. Eso puedes verificarlo, es así, ¿qué habéis hecho para que vengan tantos? ¿Qué les habéis hecho? ¿Cómo lo habéis convencido? Una de las causas que hemos ganado muchos nuevos clientes y con clientes también que teníamos anteriormente, hemos incorporado nuevos productos. Con este crecimiento, Adobe está creciendo de una forma considerable en toda su cartera de productos dentro del mercado en Iberia. Entonces, bueno, pues esto está haciendo que el interés por los clientes actuales y potenciales, pues sea mayor y hemos conseguido traerlos a la feria y esperamos que el año que viene sean bastante más. No, no, enhorabuena porque es una de las críticas que yo hago siempre. ¿Dónde están los españoles? Que está todo lleno de alemanes, ingleses, tal. ¿Dónde están los españoles? Y esta vez, así que enhorabuena a Adobe porque lo habéis conseguido, hay que decirlo. Pero bueno, vamos ya a las cuestiones que tenía aquí apuntadas. Emanuel, ¿por qué un evento como el Summit este que estamos, el Adobe Summit MEA, es tan importante para el sector? Bueno, es una oportunidad fantástica, gigante, ¿no? Para pues traer, atraer a todo este networking súper interesante de marcas y anunciantes que tienen intereses muchas veces compartidos. Intereses como conocer a sus audiencias y cómo poder utilizar este conocimiento a través del data, a través de herramientas para poderse comunicar mejor con esos clientes suyos. Y al final, bueno, pues una feria, un evento como el Summit de Adobe, bueno, pues te ofrece todas las novedades de productos que ofrece Adobe. Pero además, lo ponemos en ejemplos prácticos, lo aterrizamos en ejemplos reales, en casos de marcas, de anunciantes que cuentan sus casos de éxito. Y bueno, pues esto siempre, ¿verdad? Cuando lo estás viendo, te trae luz, te trae ideas de esto lo podría hacer yo. Ahora entiendo este producto que lo puedo conectar con este otro que tengo, ¿no? Y empieza a adquirir sentido todo el full stack de Adobe que al final trabaja pues todo el proceso de digitalización de las empresas. Entonces, bueno, es importante porque muchas cabezas reunidas, evidentemente, sacan ideas mejores. Y esto siempre es algo muy positivo. Y en un evento de estas características, de estas dimensiones, que además está súper bien organizado en cuanto a horarios, ponencias, espacios, tanto para trabajar como para poder reunirse y hablar, pues crea un ambiente muy enriquecedor, de que surgen realmente posibilidades de hacer negocios. Para mí es solo diferencia de cualquier otra feria donde mucha gente va a ver qué hay, a ver qué se cuece, ¿no? A dejar tarjetas y aquí... Aquí no es así. Bueno, aquí la verdad es que también es cierto que invitamos a clientes nuestros y a clientes potenciales donde previamente ha habido ya contactos, visitas, reuniones, presentaciones... Y ya se ha hecho un trabajo previo. Exacto, ya es de un trabajo de introducción, de producto, de Adobe, de las personas. Y aquí lo que hacemos es seguir trabajando el panel, ¿no? El panel de atribución, enseñándoles nuevos productos, nuevos servicios, los que tenemos, los que están llegando y... ¿Son todos clientes o son potenciales? ¿O los vais a convertir en clientes aquí también o intentar avanzar con ellos? ¿O son ya clientes de verdad los que vienen? ¿No se sienten algo que están aquí? Adobe, siendo una empresa de IT, de servicios, nuestros clientes son siempre potenciales en el sentido de que no los captamos y los dejamos, ¿no? Es una relación de partnership a largo plazo, con lo que ahora estábamos trabajando con un producto, pero tenemos una cartera más amplia de productos y la propia innovación que hacemos en cada uno de nuestros software, nuestras herramientas y aplicaciones, pues son interesantes. Entonces, depende el escenario en el que se encuentre la marca, la empresa, ¿no? Por lo que al final nos interesa tanto atraer a clientes con los que ya venimos trabajando, como a clientes nuevos que aún no han empezado a probar el mundo Adobe. Por ejemplo, hemos visto que va a hablar Seat, ¿no? Cliente vuestro va a hablar Seat, ha hablado BBVA esta mañana. Va a hablar también Puis, ¿no? La marca de cosméticos española, perfumes, Puis, ¿no? No sé si alguna más que también va a hablar. Así que realmente son clientes que vienen y van a dar ahí sus case studies, o están dando ya sus case studies en la zona donde se dan ese tipo de ponencias, ¿no? Así que vienen a presentarse. Los clientes son los primeros que están encantados en contar sus casos de éxito. Evidentemente, hay temas COVID-19 confidenciales que no sacan en la presentación, ¿no? Eso está ya contemplado y previsto, ¿no? Pero todo lo que sean experiencias y casos de éxitos, pues a ellos les sirve para reafirmar lo que han hecho, evidentemente, y para seguir creciendo, ¿no? Y a nosotros nos vale para entender mejor cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensa que está bien hecho. Y además, pues, evidentemente, enganchar a muchos otros clientes que están en la audiencia, que están presentes y que cogen ideas muy frescas, ¿no? Y realmente aterrizadas, ¿no? Es decir, no es una presentación teórica de la herramienta, sino son casos aterrizados, que luego es verdad que cada cliente, pues, tiene sus particularidades, ¿no? Y lo que le vale a una marca a otra no le vale exactamente igual, ¿no? Y hay que trabajarlo de forma específica. Tú llevas, tú eres un poquito la cabeza, el head, el director de Adobe Advertising Cloud. Esta mañana hemos estado viendo ahí en las presentaciones, en las keynote presentaciones, cómo presentaban increíblemente la inteligencia artificial, ¿cómo se llama el sistema? Seida, el sistema inteligente que ayuda a hacer campañas de una forma mucho más fácil, mucho más rápida, buscando la foto con un boceto, ¿no? Tenía un nombre, ¿no? Era el Seida o el... Bueno, no sé si te refieres a la parte de Adobe Sensei. Sí, creo que es, sí, Sensei, perdón, gracias, Sensei. Bueno, al final... Gracias. Me quedaba sorprendido, con qué facilidad y qué rápido podías hacer ahí una campaña básica, vamos a decir, una campaña básica para online, ¿no? No una muy sofisticada, pero jolín, pero quedaba bien ahí el flyer que estaban preparando, ¿no? El póster, como dijo la presentadora en ese caso, ¿no? Pues te digo que a mí me ha llamado la atención, no sé si es una gran novedad que tenéis este año presentes y que tú también vas a presentar en el mercado español ahora ya mismo, ¿no? Bueno, Adobe AdCloud es una de las apuestas más recientes y más actuales de Adobe, ¿no? Vale. Y esto viene también, pues, de la compra, no hace mucho más de un año, de Adobe que compró un DSP, Team Mogul en aquel entonces, y lo integró con el propio DSP que tenía Adobe, ¿no? El DSP de Team Mogul era enfocado en branding y vídeo y el Adobe en Search, comprar en buscadores y en performance, ¿verdad? Entonces, se unen estas dos plataformas y surge una nueva plataforma, una plataforma única, omnicanal, que es lo que hace diferente a Adobe AdCloud, el nuevo DSP, de otros DSPs del mercado. Pero no dicho de palabra, sino con hechos, ¿no? Porque todos van al mercado diciendo que son omnicanales, pero no todos realmente luego lo consiguen, ¿no? Y Adobe hoy permite, Adobe AdCloud permite comprar, pues, en internet, en mobile, en aplicaciones, en audio, permite comprar en televisión conectada, permite comprar en publicidad exterior digital, permite comprar en social media, precisamente mañana mi presentación va sobre cómo integrar la compra en social media dentro de una estrategia cross-shadow, una estrategia omnicanal, ¿no? Porque la experiencia de los usuarios hoy día es omnicanal, luego la activación y la comunicación y la compra de medios también debe ser omnicanal, ¿no? En cuanto a lo que decías sobre inteligencia artificial, bueno, aquí tengo que ser sensato, estamos todavía en los primeros pasitos, ¿verdad? Que son súper interesantes porque de no saber andar a empezar a andar, pues, es algo muy importante. Queda mucho, mucho por hacer, pero ya estamos haciendo cosas a través de algoritmos, muy interesante. Hoy veía en uno de los stands, concretamente en la zona de Partners, ¿no? Donde hemos montado una exhibición de cómo trabaja Adobe Sensei y cómo cubre todo el Customer Journey de un usuario y cómo aplicamos las distintas herramientas de Adobe durante ese viaje del consumidor, ¿no? Y me he quedado alucinado porque hemos hecho, digamos, un roadshow con distintos escenarios alrededor del mundo del café, y ahora te lo voy a explicar para que los clientes, los asistentes, entendiesen cómo funcionaba. Entonces, la idea era esta. Llegabas delante de una pantalla y ponías tu badge delante de una cámara, ¿verdad? Con este código QR o BD, la cámara de la pantalla digital en ese momento me reconoce como asistente. Como previamente yo me he registrado con un nombre, apellido, mail, país, compañía en la que trabajo, industria, una serie de parámetros, eso queda registrado. Respetando, por supuesto, el tema de confidencialidad de datos del GDPR, que además ha entrado ahora en mayo, por supuesto que lo has respetado. Habéis hablado esta mañana también de eso. Claro, y nos quedará mucho por hablar. Nos quedará mucho por hablar. Pero respetando todo ese tipo de confidencialidad de datos y encriptación de datos, bueno, pues reconoce a este perfil los datos que puede coger, ¿verdad? Y además con una cámara, la misma cámara de la pantalla que me hace un reconocimiento facial y es capaz de averiguar sexo, edad, bueno, una serie de parámetros aproximadamente, pero con una capacidad de reconocimiento bastante alta, lo que se llama el digital sign-up, ¿verdad? Que es muy interesante. Bueno, pues a partir de aquí, en función del país, la edad, el sexo y dónde entra el trabajo, me saca una recomendación del café que más me gustaría, porque todo el costumario de mí iba en torno al café, además es la hora del café. Entonces, en mi caso, acertó, ¿no? Me sacó que era el café expreso. El café expreso solo. Había cappuccino, café con leche... ¿Y cómo sabías? ¿Solo por tus datos de...? Bueno, pues, a ver, es curioso, ¿no? ¿Cómo sabes? Si no te pregunto qué café te gusta, ¿cómo sé qué café te...? Bueno, al final, el algoritmo lo que va trabajando es con, digamos, va haciendo repeticiones en función de una serie de parámetros, ¿vale? Es bastante más complejo que esto, y va teniendo una probabilidad de error o de acierto. Hace falta tomar muchas muestras para que ese algoritmo realmente vaya mejorando. Entonces, si acertabas, le dabas a OK, entonces ese input lo coge el algoritmo para seguir buscando, pues, lookalike. Es decir, usuarios que se parezcan a este comportamiento, le va a gustar este tipo de... Bueno, en este caso, a esta característica, más que a este comportamiento, le va a gustar este tipo de café. Si no, le dabas a error y te dabas otra opción hasta que indicabas el que te gustaba, ¿no? Para ir mejorando el algoritmo. Aquí tenías, ya, digamos, la primera fase, que era la fase de captación, ¿no? A partir de ahí vas a otro stand, donde te hacían la parte de personalización. Ya tenían el... de nuevo volvías a escanear tu batch, sabían quién eras y el café que querías. Entonces, cuando llegabas allí, es como si llegases a un landing page específico, ¿verdad? Que es lo que hace una de las herramientas Adobe Target, en este caso, ¿vale? En la que te va a personalizar ese producto. Entonces, aquí el café, ya me decían, además, oye, si lo querías sin azúcar, si lo querías con azúcar, si le querías poner un extra, una galleta cookie... De los detalles, ¿no? Si podía, el vasito lo podías personalizar con una etiqueta, con mi nombre... Todo eso le dabas a configurarlo a la página y te ibas al siguiente stand de conversión. En esa parte de conversión, cuando llegabas a la cafetería, de nuevo ponías tu batch, te reconocías y salía un ticket con el café personalizado que tú querías. Entonces, el camaero solo tenía que coger el ticket y preparártelo. Te daba el café y te ibas al siguiente stand, que estaba todo en un círculo, que era, pues, el de, lo diré, el de, después de conversión, el de viralización, ¿vale? De esos, de ese servicio que has consumido, ¿sí? El de compartir ese servicio que has consumido. Entonces, ahí te tomabas tu café con unas fotos súper chulas y esto lo subías, se sube automáticamente en las redes sociales con lo que estás haciendo ese fenómeno de compartir, ¿verdad? Toda esa experiencia que has consumido. Y el último paso era el de loyalty, el de fidelización del cliente con la marca. Y dije, me ha encantado el café, me ha encantado la experiencia, lo he disfrutado, lo he compartido con mi network. Entonces, toda esa información retroalimenta, ¿vale? De nuevo, las herramientas de analítica de Adobe. Adobe Analytics, Adobe Audit Manager, que es el de MP. Y todo esto, todo este paso en el viaje de consumidor, donde entran distintas herramientas, Adobe Campaign, Adobe Target, Adobe Analytics, Adobe AdManger, Adobe AdCloud, ¿verdad? Parte del full stack de Adobe, que sirve para recoger datos, tratar datos, activar datos, ¿sí? ¿Verdad? Todo esto está controlado por un sistema que es Adobe Sensei, de inteligencia artificial, que es capaz de controlar estas herramientas e irse retroalimentando, ¿no? Esta es la parte que todavía estamos en una fase muy incipiente, que tenemos todavía que desarrollar más, pero que a mí me parece que es el futuro, un futuro que tiene ya presente, ¿no? Vale, sí, 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 muy interesante. Y que vamos a ver ahí novedades en los próximos años. Por supuesto. Espero que también los españoles, ¿no? Las empresas, tus clientes españoles, también se atrevan con esta tecnología. Porque me imagino que siempre se empieza en Estados Unidos, ¿no? El mundo no es ajón y a lo mejor luego más tarde llega a España, ¿no? O va a ser a la vez en todos. Bueno, yo espero que alguna vez cambiemos esa tendencia, ¿no? Y las tecnologías son globales, están ya a disposición de todos los mercados, bueno, al menos los mercados más avanzados. Entonces, si los clientes están preparados en ese proceso de transformación digital, empresas como Adobe tenemos ya las herramientas preparadas. Sí que es verdad que hay que ser también sensato, y antes las marcas, los anunciantes necesitan hacer un profundo proceso de transformación digital para poder acometer todas las fases, ¿no? Y trabajar de esa forma, es una forma distinta, ¿no? También es un proceso mental. Por supuesto. Y España no es un país que mentalmente seamos muy rápidos a nivel tecnología, ¿no? Siempre vamos, siempre están los coreanos, los japoneses, los americanos, los ingleses, y que ahí a lo mejor puede costar un poco convencer a más de un marquetero o creativo en las agencias de que cambie el proceso y empiece a confiar en estos algoritmos y en esta inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Digo yo, ¿no? A ver, somos muy rápidos en cuanto a hablar de las novedades, ¿no? Vale, pero luego indicarlas. Como buenos latinos. Somos incluso, ya no tan rápidos, pero no de los más lentos en cuanto a probar cosas. Pero somos de los más lentos, seguro, en cuanto a hacer cosas constantes y grandes con esas innovaciones que habíamos probado, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta trabajo. Implantarlas, pagarlas, porque hay que pagarlas, tiene un coste, hay que implantarlas. Me imagino todo ahí está un poquito el cuello de cabeza, ¿no? Correcto. Pero bueno, esta tendencia tenemos que cambiarla. Yo creo firmemente en el talento que hay en España. Generaciones jóvenes, ¿no? Los milenials que van llegando. Bueno, el talento no tiene que ver con la edad. Con la edad. Mentalidad digital. Sí, quizás, podríamos quizás decir la preparación sí que puede tener, tiene cierta relación con la edad, aunque no es una relación directa, porque con cualquier edad te puedes preparar, por supuesto, yo apuesto por ello. Pero el talento es otra cosa. El talento son las habilidades que uno fomenta, ¿no? Una parte las que trae y otra las que fomenta a base de estudio, esfuerzo y repetición. Y yo creo que sí que tenemos que ser más rápidos, probar más cosas, pero seguro que lo vamos a conseguir. Otro tema que quería apuntarte es el tema que has participado recientemente en la iniciativa contra el fraude digital, ¿no? El FAC Fraud. El FACU Fraud. ¿Por qué está importante abordar este problema en el momento actual? Me imagino que hay muchos problemas con esto, ¿no? El tema de la visibilidad, el tema del entorno, ¿no? De la safety, ¿no? Brand safety. Y estamos viendo en el mundo online, al que tanto os dedicáis, en el que tanto hablas y que tú llevas el tema advertising, estamos viendo muchos problemas, ¿no? Los clics falsos, ¿no? El ad fraude. No sé. Y tú estás ahí participando, porque es un tema que parece que te llega al corazón o te llega de cerca, ¿no? Y quieres combatirlo, ¿no? El FAC Fraud, bueno, pues es una iniciativa del sector que viene a decir... ¿Qué mal suena el FAC Fraud, no? Claro, lo hicimos adrezo, ¿no? Ah, no, es... Vale, vale, ok, vale. Quiere decir Frequency Question and Asward sobre fraude, pero evidentemente lo que queremos dar es FAC Fraud, que se joda el fraude, ¿no? Entonces ese es el juego de branding que le pusimos. Pues bueno, pues esto es una iniciativa del sector, de diferentes empresas que trabajamos... ¿Estangelo? ¿Dónde estáis? Ha nacido... Esta iniciativa concretamente ha nacido en España, que puede que haya otras fueras, no lo dudo, ¿no? Entonces esta es una iniciativa, pues, de empresas tecnológicas, de medios de comunicación, de agencias, de anunciantes, que trabajamos en la industria de media digital, que juntos queremos luchar contra el fraude digital. ¿Qué es el fraude digital? Bueno, tiene muchísimas maneras de representarte, pero principalmente, bueno, pues es el engaño a la hora de suplantar dominios con dominios falsos, que realmente no son el site o el dominio al que queríamos ir, con suplantar sobre todo la navegación de un usuario único, persona, por un tráfico no humano, lo que sería a través de bots, robots, que suplantan esas personalidades y, evidentemente, al final, ¿qué es lo que provoca? Que los anunciantes están poniendo publicidad sobre no humanos, sobre no usuarios, sobre bots. Entonces, estas iniciativas se pueden regular, se pueden controlar a través, que no vamos a profundizar ahora, de distintas iniciativas y herramientas que toda la industria estamos interesados en luchar contra. Porque al final lo que necesitamos es dar, sobre todo a los anunciantes, que son el motor de toda esta cadena, transparencia a la industria, para que haya una confianza en la industria, ¿no?, a nivel de, no solo de fraude, a nivel de brand safety, a nivel de viewability, es decir, que te vean personas que realmente vean tu anuncio y que esté en un contexto adecuado, ¿no?, eso es lo que hablamos con brand safety, fraude y viewability, ¿no? ¿No tienen los anunciantes, las asociaciones de los anunciantes, no tienen una comisión, una comisión creada para todos esos temas? Yo tengo entendido que tienen algo, o que han trabajado en la mesa, no sé, en la mesa, o sea, ahora no tengo el nombre aquí en la lengua, pero bueno, tenían algo ahí también, ¿no? No sé si ahí trabajáis juntamente o no, pero había una iniciativa también por ahí. A ver, esas iniciativas, y esto es muy digital, muy intermetero, es decir, existen multitud de organizaciones que están luchando por fomentar un mercado más transparente, un mercado mejor, lo bueno que tiene la industria digital. Procter & Gamble también, más que pensarlo, ha anunciado mucho en la IAB el año pasado en Estados Unidos. Bueno, la propia IAB, pero no son cosas excluyentes, yo creo que algo bueno que tiene la industria digital es que permite ser rápidos, crear alianzas, se puede ser competencia en ciertas facetas de la industria y ser aliados en otras, ¿no? Entonces, yo creo que son iniciativas de aplaudir en la industria, que implica participación por parte de todos, por hacer una industria mejor, pero que es compatible con muchas otras iniciativas que hay ahora mismo. Bueno, yo ya no tengo ninguna pregunta más, por lo que yo sepa, si tienes alguna más me la puedes también exponer y si no, pues lo dejamos aquí, si quieres. Bueno, yo me quería sobre todo dirigir a todos esos directores de marketing que están en cada uno de los anunciantes, que es importantísimo, muchos de ellos seguramente ya están en ese proceso, que en ese proceso de transformación digital cuiden, viven mucho toda la parte de analítica, que es fundamental entender quién es tu audiencia, qué hace cuando entran tus medios propios, cómo la impacto en los medios terceros, qué mensaje le doy adecuado, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel de publicidad, qué hago con ese usuario cuando viene a mis medios, qué tipo de mensaje, qué tipo de producto le voy a dar. En realidad, esto no es más ni menos que aplicar las cuatro P's de marketing, pero al data, a la analítica, ¿verdad? Y no tanto, bueno, pues a interpretaciones más emocionales o subjetivas. Esto es fácil de decir, pero implica, por supuesto, tener presupuestos y recursos para fichar a gente con talento científico de datos, gente que trabaje con analítica, gente que sepa, que sea capaz de, bueno, pues de trabajar con las empresas terceras, que le van a crear los segmentos con las empresas terceras, que le van a operar la plataforma de compra programática, etcétera, etcétera. Tenemos a esa gente preparada con las facultades que tenemos que sacan unos teóricos que luego dicen las empresas, pero si no nos vale esta gente, no están preparados para lo que queremos, y tú aquí estás pidiéndonos poco, no es por nada, Manuel. Ahora te pregunto yo, ¿tenemos a esa gente preparada en nuestro país o no? Bueno, hay... Para los marqueteros, para los directores de marketing. Hay gente preparada, hay gente preparada, a mi parecer. Ya hay mucha gente preparada, pero a mi parecer también te digo que no es suficiente gente. Hace falta más, ¿no? Hace falta mucha más gente. Y para ver puestos de trabajo también es positivo, la noticia que estás dando. El reto es formemos a las personas, es decir, transformemos ese talento a través de formación, a través de escuelas, a través de empresas terceras que te permiten realmente a lo mejor darte ese servicio externalizado mientras que tú no tienes la gente internalizada que te dé ese servicio. Hay una multinacional como Adobe, norteamericana, ¿puede hacer ahí algo más en España? ¿Podéis ahí también un poco fomentar o ayudar o estáis ya haciendo algún plan? Bueno, por supuesto. Porque es verdad que, como dices tú muy bien, es muy importante. Mira, por supuesto que sí. Nosotros hacemos formación de Adobe Analytics, de Adobe Audience Manager a nuestros clientes y a nuestros partners también de Adobe Cloud, de la parte de DSP, ¿no? Entonces sí que apostamos por la formación. De hecho, tenemos un programa de Adobe Academy que certifica sobre el uso de nuestras plataformas, de nuestras herramientas por niveles, ¿no? En algunos casos lleva un coste asociado porque es una formación potente, es una formación buena, como se puede formar uno en un máster, evidentemente. Y en otros casos, bueno, pues son formaciones gratuitas. Depende el producto y el carácter de la formación, ¿no? Bueno, muy importante. Oye, Manuel, muchísimas gracias por todos estos insights que nos has contado aquí. A ti. Y estos consejos, vamos a ver, que el mercado vaya para bien, que el futuro no hay quien lo pare ya, la inteligencia artificial no hay quien la pare, queremos hacer un marketing mejor, un marketing menos intrusivo, un marketing que no sea tan rollo, que no aburra a la gente y tampoco la atosiga y con tanto spam o con tanto targeting o retargeting o over-targeting, lo que sea, queremos que todo esto vaya mejor y creo que ahí Adobe estáis haciendo un gran trabajo y todos los del sector, también los medios críticos como el mío, queremos lo mismo. O sea, que estamos en el mismo barco y ojalá que esto vaya por buen puerto, a buen puerto y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.